En lo personal, pensé escribir un mensaje de despedida considerando que esta es mi penúltima intervención como intendente en el inicio de sesiones del 12. Sin embargo, a poco de comenzar, me di cuenta que tengo muchísimas cosas pendientes para despedidas anticipadas y que vamos a seguir juntos en este camino de vocación pública, trabajando por la comunidad desde el lugar que nos toque en un futuro. Por ahora, sigo agradeciendo a todos los suyuneros esta oportunidad histórica y única de haberme concedido la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro departamento. A mis vecinos más humildes y postergados les digo que a seis años de gobierno, tengo las ganas intactas de continuar trabajando para que día a día la calidad de vida de los suyuneros sea, como siempre decimos, cada día mejor. Hace seis años, dirigía a pocos meses de asumido mi primer discurso como intendente, en aquel día que ha permanecido en mi mandato convencido, desde aquel día he permanecido en mi mandato convencido que este lugar me coloca en una situación de empleado, frente a la comunidad que es mi mandataria y a quien respondo como tal. En el final, doy este mensaje desprovisto de parcialidades y en el convencimiento de que los suyuneros empezamos a andar un camino de prosperidad y crecimiento, en un futuro que es de todos y en el que todas las fuerzas vivas de la comunidad cumplen un rol específico y único, que construye, junto al de los otros, el futuro de nuestra patria chica, Uyum. Uyum ha crecido en todos los aspectos y ya no es el mismo. Muchas cosas que nos han sucedido eran consideradas inalcanzables, años atrás de asumir. Así las cloacas, la iluminación, las calles asfaltadas en un 90%, más seguridad con el puesto que se instaló en la Villa Aurora, los portales de ingresos, los paseos saludables. Próximamente... Próximamente, acueducto El Chilote, que es nuestra planta de agua potable. Es aquella de la que hablamos siempre que es una necesidad inconmesurable y necesaria para nuestro departamento. Próximamente, de la mano de la provincia, vamos a tener, imaginémonos, la planta potable más nueva y por los próximos 300 años para el departamento. Y así podríamos continuar citando cuestiones que nos han cambiado la vida. Al momento de asunción, dije frontalmente que debíamos trabajar pensando, cuando en aquel momento lo expresé así, cada chancho en su teta. Bueno, hoy más elegantemente reitero que tenemos que avanzar en el camino en el que cada ciudadano del departamento haga lo que les toca hacer, ni más ni menos, sin baterías políticas, ni religiosas, ni sociales, todos por Uyum. Hoy puedo decir y entender muchas cosas, las fuerzas vivas del departamento representadas en este Consejo de Libertadores pertenecen a sectores en los que estuve o estoy integrado. Y con conocimiento de causa puedo asegurar que todos queremos por igual hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros por la comunidad. Más allá de las aspiraciones individuales, debe primar el bien común. Y a esto debemos llegar con respeto y aporte, lejos de las objeciones por objeciones mismas. Los que hoy critican tienen la oportunidad de gobernar mañana y quienes gobernamos vamos a volver a criticar algún día. Hagamos de la crítica misma un acto contributivo. Sumemos, nunca más restemos al poder que circunstancialmente a nosotros mismos nos toca ejercer. Hace muy poco tiempo perdí a mi padre, don Joaquín Soler. Y cuando despedíamos sus restos en el lecho de su descanso eterno, surgió recordarlo como un hombre trabajador y honesto. Vaya que si no son importantes estas dos virtudes. Entiendo que son... ¡Gracias!